Luego que hemos completado la instalación de Maven y podemos reconocer el comando en nuestra terminal según el sistema operativo, vamos a crear un primer proyecto. Vamos a crear un proyecto simple de Java para que puedan ver su funcionamiento. Según la documentación oficial te dice que para crear un proyecto necesitas todo este comando y luego dirigirte a la carpeta del proyecto que acabas de crear y vas a tener una estructura idéntica a esta. Ok, vamos a explicar entonces este comando. Analicemos prácticamente qué es lo que vamos a necesitar de aquí. Nos dirigimos a una carpeta que sea de nuestro agrado, una carpeta de su sistema operativo y van a ejecutar el comando que están viendo en la documentación. Este primer bloque que es el que nos interesa de momento y vamos a pegarlo. Podemos analizar tres partes aquí. La primera que es el mbn-architecte-generate que es el comando para poder crear un nuevo proyecto. El comando generate está disponible en unas versiones recientes porque por ahí van a encontrar en internet que el comando anterior era create. Seguidamente tienen el término group id y el término artifact id. El término group id menciona sobre la estructura que va a tener tu proyecto y que lo va a diferenciar con otros proyectos. En la documentación oficial de Maven van a encontrar una guía de convenciones de nombres para estos puntos. Primero tenemos el group id que dice que identifica contra todos los proyectos a través de un esquema de nombres. Este debe tener prácticamente el dominio inverso. Por ejemplo, org apache maven. La página que estamos actualmente es maven apache o rg. Entonces el sentido inverso. Para este caso, en mi ejemplo, voy a considerar com.mitocode. Lo puedo dejar ahí porque no tengo un ejemplo adicional o, si gusto, le puedo agregar example, ¿no? Solamente con un pequeño ejemplo. El artifact id es el nombre del compilado o de tu proyecto. En este caso la documentación menciona que es un hard, pero también podemos tener un war. Entonces aquí el nombre le voy a poner simple app. Una aplicación de java simple. Una aplicación de java en consola simple. Vamos a dar enter y esperamos que maven empiece a crear nuestro proyecto. Esto va a demorar posiblemente algunos minutos. Y miren, me pregunta una serie de pasos. Simplemente le voy a dar por default a todos los valores, a todo lo que venga. Está bien. La versión te dice que va a ser 1.0 snapshot por defecto. Tú puedes cambiarle algún número que tú gustes según la convención que estás viendo acá. 2.0, 2.0, 1, 1. Depende de tu primera versión. Puede ser 1.0. Voy a dejar todo por defecto. Te dice el resumen. Está bien. Todo es correcto. Yes. Y bueno, va a empezar a crear el proyecto y vas a tener el mensaje build success. Si te diriges a la carpeta del proyecto, tenemos aquí simple app y tiene la estructura que obviamente está en la documentación. Si nos dirigimos a la carpeta, simple app y aquí podemos ver los archivos según la documentación que menciona. Ok, entonces ¿qué pasa con el resto de comandos? Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ejecutar el comando que estábamos haciendo. Vamos a ponerle simple app 2 y le voy a agregar la parte que dice interactive mode false. Simplemente pego y este comando lo que va a hacer es ya no me va a preguntar cuáles son las opciones que yo voy a querer configurar, sino va a asumir varias por defecto. Y listo. Hace build success y vas a tener el proyecto simple app 2 también creado con la misma estructura por defecto. Y este comando adicional que es archetype quick start, bueno, si no lo mencionamos va a tomarlo por defecto que es una aplicación java simple, pero existen diferentes valores que tú puedes indicar aquí para crear el proyecto según la estructura que tú desees. Por ejemplo, si le agrego a el comando anterior el archetype web app, voy a decir que ahora no quiero un proyecto java simple. Ahora quiero un proyecto de tipo web. Entonces voy a renombrarlo a simple app 3 y escribo el archetype de tipo web app. Vamos a darle enter y va a tomar los valores por defecto por el interactive mode false. Esperamos que termine y si revisamos ahora tenemos simple app 3 con una estructura obviamente para un proyecto web. Tiene acá un web app, tiene un web inf y un index jcp. Algo tradicional muy simple en java. Es una estructura básica. Hay una lista de archetypes disponibles para que creen cierta estructura de proyectos, pero lo que realmente se utiliza mayormente a nivel laboral es un proyecto simple o un proyecto web app simple como acabo de mostrarles y ya empezar a agregarle las dependencias que necesitas para trabajar con ese proyecto. Al momento que hablo de dependencias, es decir, modificar este archivo importante pom xml que lo vamos a revisar a más a detalle en otro tutorial. Y bien, entonces si me dirijo a la carpeta simple app, la que he creado que es una aplicación java simple e intento generar un compilado de este proyecto, simplemente lo que tendría que hacer es utilizar el comando mbn compile y este comando lo que va a hacer es, ese compilado va a estar dentro de la carpeta del proyecto y se crea una carpeta llamada target donde vas a tener todas las punto clases generados, los compilados de tu proyecto. Pero si tú quieres eljar, el ejecutable de este proyecto, ah bueno, ahí sí tendríamos que utilizar el comando mbn package. Esto lo que va a hacer es empaquetar todo nuestro proyecto y generar el compilado que hemos definido, que en este caso por defecto es un har. Y aquí tú puedes ver que ha generado un conjunto de archivos adicionales y el har que es la ejecución de nuestro proyecto. Y luego, como dice la documentación de Maven, tienes que irte a la carpeta target y vamos a ejecutar el comando java-cp, el nombre de nuestro har y donde se encuentra la clase con el método main, que lo habíamos puesto como com.mitocodeexample.app. Vamos a dar enter y te fijas que tengo el tradicional hello world. Si analizas la ruta tenemos src main java com.mitocodeexample y aquí está nuestra famosa clase app. Si te fijas, es un hello world tradicional, común y corriente. Y sobre nuestra aplicación web, bueno, podríamos montarla en un servidor de aplicaciones para que pueda ejecutarse. En fin, lo que quiero enseñarles es que Maven nos permite crear proyectos de una forma estandarizada y práctica para trabajar con java. Si queremos por ejemplo limpiar la carpeta target, lo que podemos hacer es ejecutar el comando mbn clean. Y de esta forma ya no dispones de esta carpeta target ni tampoco de su contenido. Entonces coders, como conclusión, estos comandos de Maven para crear un proyecto te van a permitir empezar con la definición de un proyecto estándar bajo la estructura de Maven. El comando mbn compile te va a generar log.class de tus archivos java. El comando package va a generar el empaquetado, que puede ser hardware, depende cómo tú has definido. Y con el comando java-cp la definición del hard y la clase main puedes ejecutar esta pequeña aplicación. Y el comando maven clean prácticamente limpia la carpeta target. Entonces, en el siguiente tutorial revisaremos un poco más sobre el archivo POM XML, cómo es su contenido, cómo debe entenderse, para poder agregar dependencias o librerías a nuestros proyectos. Después veremos cómo estos proyectos los podemos acoplar a los IDE tradicionales como NetBeans, Eclipse o Intel IDEA.